Hola, me llamo Arce Kieslin y le vamos a dar la bienvenida al taller de periodismo escolar. Hola, me encuentro acá con tía Luz María y le vamos a preguntar qué opina sobre el taller de periodismo. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta por haber iniciado este taller de periodismo porque es una oportunidad muy importante para que los alumnos desarrollen habilidades en lenguaje, hablar, escribir, escuchar y leer. Así que les deseo la mejor suerte y yo sé, estoy segura que lo van a hacer muy bien y va a ser muy provechoso. Bienvenidos al taller de periodismo escolar 2017. ¡Bienvenidos a la Tierra de Periodismo! ¡Bienvenidos a la Tierra de Periodismo!